Bien, revisemos a continuación este cronograma que ha publicado Patricia del Jurado Nacional de Elecciones. Ya tenemos cronograma electoral. Bueno, en el diario oficial El Peruano sale ya esta resolución donde se establecen diversas fechas. Pero contando lo que ya estamos viviendo a nivel de inscripción, por ejemplo, de fichas de inscripción de alianzas electorales, la fecha límite para solicitar una inscripción de la alianza electoral es, por ejemplo, el 12 de octubre. Y para lograr una inscripción es el 29 de octubre. Bueno, luego de noviembre no hay nada en este cronograma electoral, pero el 9 de diciembre se cumple la fecha máxima para publicar resultados de elecciones internas de cada organización política. Y el 22 de diciembre la fecha límite para la presentación de solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos presidencial. Bueno, también, obviamente, esta fórmula incluye presidencia, vicepresidencia y congresistas de la República. Hay algo que nos interesa muchísimo a los ciudadanos es saber si seremos miembros de mesa. Bueno, el 31 de enero se ha fijado la fecha para conocer, después de que se realice el sorteo de miembros de mesa, la fecha límite también para la publicación de fórmulas y listas admitidas será el 10 de febrero. Y me voy hasta marzo, el 12 de marzo, fecha límite para la resolución de tachas y la fecha límite para la exclusión de candidatos por declaración jurada de hojas de vida y dádivas. Bueno, ya en abril se calienta la elección porque el 10 es la fecha límite de exclusión por situación jurídica de un candidato. El 11 es el día de la primera vuelta de la elección. Y también en junio, aún no hay fecha, sería la segunda vuelta de la elección para poder tener un recambio de poder ejecutivo y legislativo en junio.